Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse, horse, horse ¿Cómo están bro? Mi nombre es Danche y bienvenidos a otro de mis videos Con la navidad en el aire y el festín del festival de invierno en Azeroth Pensar en un diciembre sin regalos nos costaría mucho trabajo Es por eso que para ustedes mis brochachos, Papa Blizzard ha llegado trayendo muchos regalos Preparen todas sus cábalas, saquen sus objetos de la suerte Ya que a continuación les explicaré lo que podrían ganar de repente Por supuesto antes de empezar tengo que aclarar Que todo esto llega para recordar que habrá 50% de descuento en varios productos de la tienda virtual Desde el 20 de diciembre hasta el 3 de enero la promoción encontrarán Así que a desempolvar la billetera y dejar todo listo para a los dioses antiguos en el futuro enfrentar Ahora sí que podrán obtener gracias a este concurso Pues se los explicaré a continuación con mucho gusto Habrán dos ganadores que obtendrán un battle chest Y con esto empezar de una vez a aprender este juego increíble que no se pueden perder Luego tendremos a 5 ganadores Los cuales obtendrán un legión de lujo Necesitamos más héroes en el campo de batalla Y si podemos ayudarlos, ¿por qué no darles ese empujo? Para mis bros veteranos tenemos 30 días de juego Para celebrar sus victorias sin desenfreno Solo 3 de estos obtendrán el regalo Pero estoy seguro más de uno empezará con el reinstalo Avanzando entre los premios encontramos algo diferente Dos coronas de invierno eterno buscando a sus futuros dueños correspondientes Por si ese no es su estilo aún podemos encontrar Algo que yo sé los va a maravillar Tres únicas monturas podrán ganar Así que elijan una y empiecen a participar Dos dragones hadas, dos casestrellas radiante Y dos tormentos de guerra estarán a disposición Y estoy seguro más de uno que harán montarlos ya por todo Azeroth Si por alguna razón ya tienen todo lo anterior Mascotas por montones aparecerán a nuestro favor El mini Ragnaros siempre listo para combatir a cualquiera Una mascota formidable para las batallas venideras La prole del lechucico lunar también es una realidad Otro premio más que vas a poder ganar Y por último la mascota del crepúsculo podrán obtener Pero créanme, abrazarlo, mimarlo les podría doler Para todos los premios hay un hashtag agregado Y solo tienen que escribirlo en los comentarios de abajo Solo un ganador por premio es permitido Y cuidado con estar spameando que no es algo debido Elijan seriamente cual será su regalo Que solo tendrán una oportunidad para ganarlo Todo aquel que no cumpla las reglas será sancionado Sin tener la opción de participar por futuros regalos La lista negra del gran padre invierno sin duda da miedo Pero no tienen que preocuparse si participan limpiamente de este juego El día 28 de diciembre estaré anunciando los ganadores Así que hay tiempo suficiente para participar sin temores Compartiendo este video es como pueden apoyarme Y de esta forma celebrar a lo grande Mucha suerte a todos ustedes mis brochachos Y espero verlos pronto Espero verlos Y no encontré nada que remara bien con eso mis bros Pero ustedes entienden la idea Muchas gracias por ver el video Y muchas gracias por participar Y por supuesto Mucha, mucha suerte Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!